Y en el contexto de esta publicación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 200 años de aquel encuentro del 16 de junio de 1822 entre Manuela Sáenz y el libertador Simón Bolívar, en el Teatro Bolívar acá de la Ciudad Capital, se realiza un encuentro de la Red de Historiadores e Historiadoras. Nuestra compañera Kendi Villarroel se encuentra en el lugar. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Marilín. Así es, cuando son las 12 y 38 del mediodía, nosotros continuamos lo que es esta cobertura desde el Teatro Bolívar. Una esencia de amor, lo que se vive desde estos espacios, pues hace 200 años, Manuelita y Simón fijaron su primer encuentro. Además, podemos resaltar que el día de hoy también se está desarrollando el lanzamiento de la Red de Historiadoras de Venezuela. Pero más allá de todo lo que se ha conversado desde este foro llamado Mujeres, Historia y Revolución, lo que importa es destacar el rol protagónico que ha tenido la mujer en tiempos de revolución. En esta mesa me acompaña Alejandro López, el expresidente del Centro de Estudios en Simón Bolívar. Como lo decía el comandante Chávez, Alejandro, la revolución es feminista. Pero quisiera que tú me dieras tu opinión acerca de esta actividad que se desarrolla desde estos espacios del Teatro Bolívar. Bienvenido a las pantallas de Venezolana de Televisión. Hola, muy buenos días. Saludos a todas las usuarias y usuarios de Venezolana de Televisión. Estamos en otra fiesta bicentenaria. El día de hoy, 16 de junio, hace 200 años, Manuela Sáenz y el libertador Simón Bolívar se encuentran por primera vez en Quito, cuando el libertador hace su entrada triunfal a la capital ecuatoriana, luego de la victoria patriota en la batalla de Pichincha. Significa muchísimo este encuentro. Es un enlace sentimental, una relación amorosa que dura por más de ocho años, pero además de esto también es el encuentro de dos insignes militantes revolucionarios de la causa patriota americana. Manuela viene con una trayectoria política muy destacada en la labor, no solamente de la emancipación, sino también de la revolución de Quito. Manuela ha sido ya reconocida por Antonio José de Sucre, por el general argentino José de San Martín, quien la condecora con la orden caballereza del sol, conocida por su valentía, por su capacidad de oratoria, de convocatoria. Así que el día de hoy, con este foro, Mujeres, Historia y Revolución, el Centro de Estudios Simón Bolívar, como parte de las actividades de la Comisión Presidencial para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia, ha apoyado una iniciativa de un conjunto de mujeres historiadoras que se han organizado en una red, la Red de Historiadoras Venezolanas, que también, como tú mencionaste, es parte de las actividades que tenemos hoy. Este foro ha reunido a historiadoras venezolanas en torno a la figura histórica de Manuela, al contexto en el que ella se desarrolla, la relación con Bolívar, pero sobre todo la vigencia actual de su legado, la lucha de la mujer en el marco de la Revolución Bolivariana. Como tú bien mencionas, el comandante Chávez fue uno de los pocos líderes, si no el único líder que ha asumido el feminismo como una bandera de lucha en el marco del socialismo bolivariano. Las mujeres están presentes activamente en nuestra gestión de gobierno, en altos cargos de la administración pública, pero también en la organización de base de nuestro pueblo. En esta ocasión también tenemos la oportunidad de presentar un folleto editado por el Centro de Estudios Simón Bolívar, que se llama Manuela Vive, que recoge varios textos, cartas, reflexiones, y que está disponible en nuestra página web www.memoriasdeleary.com. Pero también queremos resaltar el gran apoyo que hemos tenido del municipio Libertador de Caracas, de la alcaldesa, de la almiranta Carmen Menéndez, quien ha puesto a disposición el equipo de trabajo de la Fundación del Centro de Estudios de Caracas, llevado por la profesora Gladys Arroyo, que también pertenece a la red. Ellos han acompañado la organización de este evento y la organización de una muestra, una exposición que está en el Consejo Municipal, referida también a Manuela Sáenz. Esto es parte de las actividades que se han organizado. En este preciso momento está teniendo lugar la clausura del foro. Hemos tenido también la participación del ensamble Manuela más Bolívar, que es un equipo de trabajo multidisciplinario, que entre otras de sus actividades ha hecho la producción de una radionovela, Manuela más Bolívar a 200 revoluciones. Les invitamos a todas y todos, pronto vamos a estar difundiendo por los canales que puedan disfrutar de esta iniciativa. Y bueno, esta fiesta bicentenario se une a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Bomboná, que fue el 7 de abril, a la conmemoración de la Batalla de Pichincha, que fue el 24 de mayo, y ya el mes que viene, el día 25, 26 y 27, estaremos conmemorando otro episodio bicentenario de mucha relevancia, que es esa primera entrevista, la única entrevista que sostiene el libertador Simón Bolívar con el general José San Martín, libertador de Chile, protector de Perú. Y a partir de esa entrevista es crucial porque los ejércitos del norte, del sur de América y del sur, del sur de América, se unen definitivamente para luchar contra el último enclave, el último bastión que tienen las fuerzas de Fernando VII en América, que es Perú. Así que estamos en Venezuela en una fiesta bicentenario, en el ciclo del Bicentenario que el Comandante Chávez anuncia ya desde el año 2006, cuando conmemoramos y celebramos la incursión armada que lideró Francisco de Miranda en la vela de coro. El pueblo venezolano, toda la institucionalidad del gobierno bolivariano y todos los investigadores, profesoras, profesores, miembros de la red de Historia, Memoria y Patrimonio, nos hemos puesto al servicio de esta conmemoración que es única y que Venezuela es vanguardia también en estas conmemoraciones del Bicentenario a nivel continental. Es así, con este contenido historiográfico que tú nos muestras, además bastante interesante. Ya para finalizar, Alejandro, me gustaría conocer y que le brindes al pueblo venezolano esa información hasta cuándo y hasta qué horas va a estar hoy esa exhibición de Manuelita Sáenz. Y si hay otras actividades, por supuesto, esta semana, como bien están enmarcadas en el Bicentenario, que tú lo dices, destacar hora y lugar para que los venezolanos también asistan a estos espacios. Mira, ya esta actividad central está cerrando allá a las 2 de la tarde este foro Mujeres, Historia y Revolución. Ha sido transmitido por nuestro canal de YouTube, del Centro de Estudios Simón Bolívar. Quien no haya podido verlo en vivo, puede visitar el canal y disfrutar de las intervenciones de las historiadoras que nos acompañaron hoy. Y la muestra, la exposición que está en el Consejo Municipal de Caracas va a estar abierta muchos días. Invitamos a todos a las instalaciones aquí mismo, frente a la Plaza Bolívar, en el Consejo Municipal, en el Museo de Caracas, donde está esta exposición. Y, por supuesto, a visitar nuestra página web, www.memoriasolari.com, para descargar el folleto Manuel Avide y acompañarnos en el conocimiento y en el enamoramiento que significa tener a Manuela Sáenz en nuestras vidas. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos desde acá, Alejandro López. Y nosotros nos mantendremos por las pantallas de Venezolana de Televisión llevando lo que ya es la finalización de esta actividad, de este foro que se desarrolla el día de acá. Resaltante, desde estos espacios, la importancia, el rol protagónico que ha tenido la mujer, más que todo en la gesta histórica, como lo comentas tú, Alejandro, lo que es la batalla de Pichincha, la batalla de Carabobo, son gestas históricas independentistas donde la mujer ha causado un efecto importante y que hoy marca precedencia en la sociedad venezolana. Además, también recordar que todas estas actividades se mantendrán desplegadas en Caracas y pues también en el territorio nacional. ¿Por qué no? Así que pues esta es la información, Barry, Marilyn, y retornamos nuevamente el contacto al estudio. Adelante.